¿Qué tal gente de YouTube? Hoy vamos a ver cómo era Minecraft 1.0. Estamos nada más y nada menos que en Minecraft 1.0, la primera versión que salió. Y bueno, aquí yo he aparecido con unos bloques, yo no los he cogido. Bien, ¿este qué es? Piedra. Ah, mira, Minecraft era en inglés. A ver, tenemos aquí la cobertura, ladrillos, la tierra, miren cómo era. ¿Qué es esto? ¿Ladrillos? Miren cómo era el ladrillo, nada más y nada menos. Es bellísimo, amigo. El ladrillo, a ver, la madera. Pero antes, el tronco. A ver, el tronco no ha cambiado nada. La madera. No, tío, no la puedo creer. No sé, no sé si me gusta o no. Creo que la veo como medio diferente, la madera. La madera. A ver, las hojas. No la puedo creer, tío. No la puedo creer. Las hojas no tenían el color verde. Las antorchas. Ah, no. Las antorchas se agregaron en Minecraft 1.0. La losa, la piedra lisa. Sí, la veo igual. En fin, vamos a ver otros materiales. El diamante. Voy a tratar con Filmora. Ok. A ver, como que al diamante lo ven igual. Igual el oro. Creo que todos estos materiales... Creo que todos estos materiales están iguales. A ver, redstone. No, no, no. Redstone ni que nada. Bueno, espero que no, no. La que se da, son de... Cargón. Estoy grabando con Filmora. Una plataforma para grabar con... Ok. ¿Y qué más? Ahora déjame ver si... No había más. Ah, el hierro. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y no había más minerales. Aquí todo está igual. Todos los minerales están por... Por igual. Sí, ya está grabando. Empezamos la nueva serie. A ver, entonces, ¿qué más? Atenete, pero... Solo miren cómo era el inventario. Disculpen que se vea en pantalla pequeña. ¿Cuánta comida tenemos? Estoy en la 1.18, pero le he cambiado algunos... A ver... Eh... Aquí está. No puedo creer. Este Minecraft está en inglés, tío. A ver. Take some pack. Pongo el fotógrafo a la dinamita. ¿Qué es esta dinamita, tío? ¿Qué es esta dinamita? ¿Es la peor dinamita que he visto? A mí, no me digas. No se puede poner... Hoy empezamos la nueva serie. Ya acá, también la madera. En la 1.18, ya comenzamos serie, por supuesto. A ver. Así que le vamos a darle con todo en esta serie. No la puedo creer. A ver. Pongo más teneas. Empezamos con todo en esta serie. Ahora. Espero que nos vaya bien. Y vamos a ir pensando en qué tipo de casa podríamos hacer. Esto va a parar. Un modelo de palacio, casa santina. ¡Bum! ¡Qué wey casa, tío! O sea, la 1.0. Una casa de lujo podría ser, vean. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más bloques? Podría ser. O una casa subterránea. El lingote de oro que no me gustaba mucho. Bueno, baja la superficie. Una... Me soltó una manzanita esto. A ver. Las manzanas... Mmm... Como que no me terminan de convencer. Lo que había nada más... No había muchas opciones. A ver, los comandos. No había los comandos. Pues las ovejas. ¿Las ovejas han cambiado o no han cambiado? Pues no... No le veo que hayan cambiado. Ahorita la metamos. La negra y la obsidiana. ¿Sabes si nos vamos de la mesa? La obsidiana. Y la negra. Si no, la voy a dormir. ¡No le puedo creer! ¡Ah, tiene la obsidiana y la negra! De verdad, tío. Esto es feo. A ver. Vamos a irnos al Nether. Sí, miren, acá están. Uno, dos, tres. Ah, tiene su cría. Oye, no es tu misma raza. Tú no eres la madre. No. Lo siento. A ver, si agregamos la obsidiana... En teoría deberías agregar el Nether. No, 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 no huyas, no huyas, no huyas. No, a ver. No, 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 no huyas. Toma. A ver, no sé si... A ver, no sé si... ¿Qué tal me salió el portal? Pues... Es una buena plataforma para... Tío, no lo puedo creer. Ustedes quieran, miren ese tipo de flor. Pero sí, les recomiendo que... No existía el Nether. Sí, esta fuera... Tío, no lo puedo creer, no existía el Nether. Y esto fuera la... ¿Qué más? ¿Dónde están los portadores del Nether? ¿O no se agregaron? ¿Dónde están los portadores del Nether? A ver, dime qué si se agregaron. A ver, si se agregaron las perlas de Brace y las perlas. Los ojos de Ender. Sí debería estar en el portal. ¡Dios, qué es esta versión! Ven. ¡Uf! ¿Cómo que hay magma? Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si quieren que caiga como era Minecraft 1.1. Pues solamente comenten en los comentarios. ¡Uf! Mi skin. No se podía ver la skin. Solo comenten en los comentarios. Y pues, espero que les haya gustado el video. Si quieren que me pase Minecraft 1.0, pues solo den sugeren muchísimo like y suscríbanse. Y por mi parte, esto es todo. Nos vemos. No, casi no. Adiós. Pero antes de irme, gente, quedó a ver que te dan las ovejas cuando las matas. Tengo mascotas y tengo un canal. Así que, hermano, es que estoy ya cada rato curando a mis mascotas. Y el canal también. A ver, no te resistes, oveja. Debo grabar, entonces... No, pero está... Es que las ovejas... Ahí están pendientes de esto. O sea, yo tengo un párbaro que me... A ver, voy a sacar una hacha. A ver, tengo un canal. Una hacha de diamante porque no existía la negrita. A ver, tengo una noctiva. ¡Ah, mira! Pero cuando las usabas... Cuando las usabas aquí... Se gastaban. Aventado a las ovejas. Y pues... No, no, es que conmigo. ¡Adiós, gente! ¡Adiós, gente!